Continuamos en Cantabria por la mañana y hoy vamos a despedir el programa con una nueva sección de Estilista en Acción. Nos acompaña nuestra compañera Berta Oporto. Muy buenos días, Berta. Buenos días, Cristina. Bienvenida a un lunes más. En este caso, además, no vienes sola. No, no vengo para nada sola y vengo muy bien acompañada. Hoy nos acompaña Marta Azquerro, que es diseñadora. Es natural de Pamplona, ¿no? No, de La Rioja. Eso, de La Rioja. Lo lío todo. De La Rioja. Y nada, y está fincada ahora mismo en Bilbao. Así que nada, desde Bilbao viene. Muy buenos días, Marta. Bienvenida. Diseñadora en concreto de estampados, ¿no? Que es tu especialidad. Sí, gráfico textil se llama la especialidad. Es una especialidad desconocida, porque cuando pensamos en diseñador, pensamos única y exclusivamente en el diseñador de moda. Sí, sí, sí. La verdad que es como la parte principal un poco de los diseñadores de moda. Ellos compran tejidos y esos tejidos son diseñados por personas antes de que ellos lo compren. ¿Es el comienzo de todo? Bueno, es la parte, yo creo, más importante, la que más tendencia marca a nivel gráfico y, bueno, es como la parte más artística de la moda plástica. O sea, no es tanto el corte, sino como más la idea de la imagen de los dibujos que aparecen. ¿De dónde nace tu pasión por el mundo textil? Sí, bueno, mi madre ya cuando era joven ya cosía y tal, mi abuela también, tuvieron una fábrica de punto. Entonces yo creo que, pues, yo creo que desde pequeña. Pero bueno, yo siempre, yo soy artista, estudié en la Facultad de Bellas Artes y casi me gustaba más dibujar que hacer la ropa. Me parecía súper difícil. Al final siempre se lo he dejado a mi madre, ¿no? Y era como poder poner los dibujos en la ropa, pues... Plasmarlo más, ¿no? Sí, plasmarlo. Me veis simplemente con un patrón, plasmar lo que es una idea y un dibujo dentro de la tela. Sí, creo que he encontrado un poco la manera de poder seguir expresándome de manera artística, como lo he hecho siempre. Y encontrar un nicho comercial sería lo perfecto, ¿no? Para encontrar algún diseñador de moda que le interesara o yo misma, no sé. Pero bueno, sí. O sea, que en un futuro no descartas hacer a través de tus diseños tu propia moda también. Sí. Bueno, yo creo que es uno de los objetivos que tengo, poder hacer lo que a mí me gusta hacer. O sea, dibujar y encontrar a alguien para poder trabajar en proyectos conjuntos. Porque, claro, yo no soy diseñadora de moda, claro, yo patronaje y tal, pues me he quedado muy lejos, ¿no? Pero bueno, sí, tengo ideas siempre. Cuando diseñas un estampado casi te lo estás imaginando en prenda, así que... ¿En qué te inspiras para hacer tus estampados, Marta? Pues depende. O sea, a veces tengo como ideas muy locas, pues porque soy artista, ¿no? Pero sobre todo lo que pasa a nivel social. Me interesa mucho sobre todo los adolescentes que están siempre en redes sociales, todo lo que comparten y tal. Es una inspiración constante, son la pera cuando ponen en Instagram ciertas cosas. Pues sobre todo, igual la música también un montón. Y luego, pues cuando voy a desarrollar una colección, poemas incluso son muy interesantes. Porque hay muchos conceptos en ellos y luego a través de esos conceptos saco imágenes. Y pues eso, luego dibujo... O sea, me inspira un poco todo, la verdad. Sí, es que vemos que no solo es una idea, sino que hay detrás como una historia. Igual que en otros temas, el diseñador se inspira en un artista, en un pintor, en un músico. Y también la diseñadora de estampados también se tiene que inspirar en algo. ¿Sabes? Al final no solo es moda y nos pensamos que es todo muy frívolo y que es un vestido y ya está. Sino que detrás de cada prenda y cada estampado hay una historia y hay una persona detrás. Que le tenemos que dar esa importancia a todos. Sí, normalmente yo lo uso para contar historias. O sea, no me quedo solo con la parte estética. Marta, has traído algunos modelos que no sé si puedes coger en la mano y vamos viendo así por encima. Aunque luego tenemos también imágenes. ¿Cómo lo haces exactamente? O sea, ¿cómo lo enseñas tú? Pues, bueno, entonces empiezo por aquí. Este es mi cuaderno de ideas y de bocetos. Bueno, yo aquí dibujo todo tipo de cosas. O sea, cuando tengo una idea, pues la plasmo y de ahí... Es como su tercera mano. Y de ahí sale otra. Sí, sí, sí. Esto es como, no sé, todo está aquí. Y luego, pues, por ejemplo, llevo una camiseta que le estampa desmío y pues la ilustración está aquí. Luego está aquí en estampado. Y pues, bueno, como para mí esto es un proceso muy satisfactorio porque de aquí, del papel, ¿no? Lo llevo a prenda y luego alguien se lo puede poner. Es como a nivel de arte, un artista, a mí me parece lo mejor. O sea, el proceso de conseguir que alguien lleve un dibujo de tu cuaderno me parece increíble. Y, bueno, pues, o sea, todo empieza aquí. Esto es ilustración pura y dura y luego ideas, ¿no? Luego utilizo muchas técnicas diferentes. Por ejemplo, estos son cristales escaneados. Y luego tengo aquí el estampado terminado de los cristales. Es que es también muy importante. Este es este. O sea, los cristales están aquí, ¿no? Luego está retocado con Photoshop y luego pues estos se hacen como cuadrados. Tú diseñas cuadrados. Luego esos cuadrados se repiten y se pueden repetir infinito. Entonces se pueden imprimir miles de metros de tela, que así es como se trabaja. O sea, tú imprimes... O sea, la tela va impresa. Sí, en digital. Es que huele... Bueno, la gente nunca se me lo puede decir. Pero huele como si estuviese pintado. No, no, no. Está pintado porque, bueno, la caja donde venía esto está pintada. Pero no, no, no. La tela es un tejido... Es un tejido... Impreso. Impreso, sí. Se imprime en digital. Bueno, hay otras maneras de imprimir. Está la serigrafía manual de toda la vida, que yo casi trabajo más con eso porque a mí me da la opción de poder hacerlo en mi casa, ¿sabes? Esto es a nivel industrial. Imprimir así es muy caro. La gente en su casa estará alucinando porque... Dicen, no, no, no. Si simplemente pensamos que son algodones y pintados y ya está. No, no. Estamos viendo que hay un proceso de elaboración. Sí, por ejemplo. Se hay cada vez más. Aquí tengo... Pues este estampado está hecho con... Si lo levantas un poquitito más, Marta, para que... Ahí la cámara recoja. Eso es. Sí. Pues eso. Esta es una cadena y, bueno, luego el rapor está aquí en impresión textil. Que luego lo hemos utilizado para una empresa que verán. Sí, claro. Los colores también los eliges tú porque, por ejemplo, veíamos la foto de la camiseta que tú llevas. Luego tú también eliges colores. Sí, normalmente todo está coordinado. Las colecciones son coordinadas. El concepto de esta colección... Esta colección está diseñada para un público, un segmento de público joven, pero entre los 17 y los 25 años. Gente que le gusta salir por la noche y, bueno, esta colección se llama Reina de la noche. O sea, está inspirada en mujeres, en chicas que salen por la noche y, bueno, los cristales son de una copa, de vino. O sea, yo los rompí una copa. Entonces está como el concepto, ¿no?, de la noche, de salir por la noche, de lo que pasa de noche y de sentirse, pues, diferente, pero elegante. Por ejemplo, bueno, esto es diferente. O sea, me parece que es muy diferente, pero hay una corona, por eso lo de Reina de la noche y tal. Y luego, pues, la cadena, ¿no? Todos nos arreglamos para salir por la noche y nos gusta, pues, vernos guapas y tal. Entonces, claro, al final yo, cuando diseño un estampado, me imagino una prenda y me imagino la persona que lo va a llevar. Eso es muy importante, porque así ya encuentras un público directo. Entonces, eso, pues, esta colección es como para ese público y luego, pues, tengo otras, o sea, para otro tipo de públicos. Por ejemplo, tengo esta otra colección, que esta ya sí que es mucho más divertida, porque está más pensada para adolescentes o para gente muy joven. No suelo trabajar para un público muy mayor, porque también la ropa que diseño o los estampados me gustaría llevarlos yo, entonces, pues, por ahora no. Sí, llevan mucho su seña de identidad, mucho su personalidad. Sí. Bueno, entonces, esta colección está inspirada, como murió, por eso he dicho lo del tema social, murió David Bowie y eso fue súper importante, ¿no?, a nivel social. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un trocito de este estampado que sería más grande. Ay, se ve mejor. Sí, con el rayo de David Bowie, las estrellas nunca mueren y los artistas del espacio, ¿no?, todos los artistas que han muerto, pues, están en algún sitio. Y, por eso, todo el tema de los planetas, también, y, bueno, los astronautas roqueros. Pues, esta colección es como un guiño más divertido, más, pues, para adolescentes. Me he imaginado que dibujarían los adolescentes en sus libretas para el instituto y tal. Y, por ejemplo, este extraterrestre tan divertido. Bueno, que, no sé, pues, bueno, sobre todo, pues, lo que hay en redes sociales y, sobre todo, salir mucho a la calle y lo que hace la gente. Eso es súper inspirador. Vamos a empezar a ver imágenes. La primera es la de tu logotipo. No sé, me imagino que tú te has encargado de diseñar tu logo, ¿no? Sí. ¿Por qué ese logotipo marca? Pues, bueno, la verdad que, y como veis, triángulos, todos con triángulos. ¿Qué historia tiene el triángulo? Sí, bueno, yo empecé, bueno, marché Erasmus, estuve un año viviendo en República Checa, y República Checa, o sea, la ciudad en la que estuve es Perno, y es el epicentro geográfico de Europa. De Europa. Entonces, bueno, viajé, pues, a Viena, Cracovia, bueno, visité un montón de países diferentes, y cuando volví aquí a España, empecé a recoger información de dónde había estado y tal, y me había dado cuenta de que había estado haciendo un recorrido circular todo el tiempo. Y entonces, para, un poco para mí, hice un libro de artista que necesitaba que recogiera toda esa información circular. Entonces, yo quería hacer un libro redondo, pero ¿cómo lo iba a hacer? Entonces, claro, empecé a hacer imágenes en triángulo, y cada triángulo, pues, era una parte muy importante de mis viajes y de mi Erasmus, y al abrirlos todos se hacen un círculo. Entonces, cada triángulo es un cachito de mi Erasmus, lo digo así. Y por eso es un triángulo, porque además me he identificado un montón, claro, yo, cuando te marchas de Erasmus, aprendes muchísimo. ¿Y la elección, por ejemplo, de los colores para el estampado de ese triángulo? Bueno, es que esta es la versión un poco de invierno, igual, colores más fríos y tal. Lo que tengo pensado es que cada colección que hago tiene unos estampados diferentes. Con los colores diferentes también. Claro, entonces, quiero mantener la forma y que lo que cambie es el estampado. Como la gente ya me ha identificado con un triángulo, pues, va a ir cambiando el estampado según lo que vaya haciendo. Vamos a ver el siguiente estampado, en este caso, plasmado en un bañador. Bueno, este estampado es de una colección que hice, la verdad que hice una colección para chico, y este estampado es de esa colección. Pero la verdad que en un bañador para chicas nos ha parecido. Nos pareció perfecto porque yo, nosotras también queríamos hacer, o sea, la idea que teníamos pensada era también sorprender a la gente y que viesen que los estampados en diferentes prendas, pues, se pueden utilizar perfectamente. Entonces, ella puso el estampado y yo la idea de que fuese así, o sea, con ese bañador que me parece súper sexy, y a la vez, pues, eso, como negro, amarillo, el patrón, no sé, me parecía que era como muy vendible, que para eso, para mujeres que les guste la moda y que además, pues, eso, se pueda lucir y también se luzca el estampado de Marta. En la siguiente imagen aparece una americana. ¿Cuál es el estampado que lleva? Pues, os lo he enseñado, es este estampado. Es el estampado que veíamos antes de los cristales. Sí. Pero en otros tonos, ¿no? No, en los mismos. Lo que pasa es que ahí igual se pierde un poquito. Claro, sí, parece como más tirando a ver dos tonos. Es que cuando se imprime el tejido cambia totalmente el color, ¿eh? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero bueno, ahí vemos que es un pantalón blanco, una camisa blanca, y hemos escogido, pues, una americana, pues, eso, que me parecía, pues, darle el protagonismo al look, con ese bonito estampado, ¿sabes? Darle el protagonismo totalmente al americano. Bueno, ahí vemos eso, que se puede poner en cualquier prenda y que sin ese estampado, sin ese diseño de estampado, no se puede llegar a esa americana con ese estampado, sino que daría todo en blanco, que es lo importante de los diseños realmente. Y este es como muy sorprendente, porque es un vestido y hemos utilizado dos estampados. En la parte inferior, naranja y morados, que también es lo de cristales, ¿no? No, es arroz. Es eso, arroz. Ah, es verdad, arroz. Y con la paloma también, pues, eso, el vestido totalmente blanco y hemos puesto la paloma y los granitos de arroz en naranja y en morado, que después, a la hora de la verdad, no parecen y que son ni arroz ni nada, pero la idea inicial es eso, arroz, pues, eso. Es una técnica, yo experimento mucho con objetos, bueno, aquí hay cristales, arroz o he hecho estampados con macarrones también y no parece que sean macarrones. Yo creo que ahora todo el mundo va a estar pensando, un estampado y qué será esto, arroz, qué será. Este es uno de los que hemos visto en esa última colección, ¿no? Sí, está aquí. Y como vemos, se puede llevar no solamente en ropa, sino también en calzado. Pues, este, por ejemplo, es súper cañero, gente muy atrevida, le puedes meter, pues, con un jean y una camisa, o le puedes meter con un vestido o con un sorbaquero o con una infinidad de... O sea, dentro de que el modelo es bastante atrevido y la plataforma no se la pone cualquiera y ese patrón y ese diseño de calzado, al final le puedes dar, pues, eso, un toque mucho más roquero, más clásico, más casual, con el jean y una camiseta sin más. Este ha gustado mucho en las redes sociales de Marta, ha gustado un montón, la verdad que ha estado genial, porque dentro de que tú tienes una idea, yo pensé, bueno, pues, con este estampado me dolían hasta los ojos ya de ver todas las preciosidades de estampados. Al final yo me hacía una idea, pues, bueno, en vez de siempre irte a la típica camiseta, pues, meterlo en calzado. Y eso, pues, el estampado de la colección de Debbie Bowie. Sí. Y me parece una pasada. Y también, como vemos aquí, pues, eso, también para chico, de un estampado, pues, lo hemos puesto en una camisa blanca también. Sí, lo curioso de él es que yo nunca me hubiera pensado hacer una camisa con este. Ah, claro, para eso es tu idea de ella, porque totalmente, esto es un cuadro que hice hace un montón de tiempo. O sea, que el estampado, en este caso, está sacado de un cuadro. De un cuadro, sí, 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 esto es un... Por eso me dolían tanto los ojos, porque yo decía, necesito algo y algo más, y no me quedaba con un simple estampado, ¿sabes? Pues, yo en su página web y en lo que ella me enviaba y eso, dije, esto tiene que ir a una camisa, y de una mujer no, tiene que ser de un chico. Porque un chico, evidentemente, pues, la gran mayoría, por no decir nadie, ninguno de los chicos, se pinta el labio, pero sí que sus novias o siempre están rodeados de materiales de mujeres. Entonces, pues bueno, no lo llevan, pero sí que lo llevan de otra forma diferente. Sí, la verdad que fue muy buena idea. Y este, que le explique un poquito a Marta lo que es, que lo hemos visto antes. Sí, este, bueno, este es, como he dicho, las piedras, la cadena escaneada y tal. O sea, esa posición en un vestido de novia, porque bueno, fue de ella, pero tampoco hubiera pensado yo ponerlo en un vestido de novia, porque era como, esto es como muy cañero para una novia, pero es que he visto así, queda muy bonito. O sea, es como una joya puesta. Y claro, las novias en su día, pues, o sea, son joyas, ¿no? Y la verdad que es muy buena idea también. O sea, que hemos hecho un buen tanden, un buen equipo, ¿eh? Sí, hemos hecho un buen equipo. Al final es que es eso, es que ella tiene muy, o sea, unos estampados preciosos y muy elaborados y con una historia. Y también yo, pues, me sumergí en todas las ideas, en lo que, cuando yo he hablado con ella, la he absorbado mucho, que también está en mi labor escuchar y ir más allá, informarme y me parecía muy buena idea traerla por eso, porque es una verdadera artista, es una profesión que no es conocida. Nos pensamos que el diseñador de moda ya es todo y no es todo. O sea, sin el trabajo de Marta, un diseñador, por ejemplo... Y tiene un patrón en blanco o en negro, o sea... Tiene un patrón, lo que hemos visto, lo que hemos visto es un claro ejemplo. Un total look en blanco, una americana blanca, camis y pantalón, sería nada. Pero lo hemos añadido en esa americana, el estampado. Las plataformas en el cazado, lo mismo, puede ser blanco, totalmente una sandalia blanca, sin más. Pues le hemos añadido el estampado. Después, en el vestido de novia, igualmente. Ella decía, es que yo nunca lo hubiese pensado. Bueno, pues también se puede ir más allá. Y muchas mujeres igual no les gustan llevar joyas, pero lo pueden plasmar en el vestido. ¿Y por qué vas a ir de liso o vas a ir con pedrería? Igual simplemente te apetece llevar un estampado, ¿no? Pues como si fuese una joya, lo que ha dicho Marta. Y el vestido, igualmente, pues en vez de un vestido blanco, pues le metes, le haces una combinación de dos estampados. La paloma y esos granitos de arroz, que la gente, vuelvo a decir, seguramente va a empezar a mirar todos los estampados para... Son macarrones, son cristales, ¿qué serán? Entonces, pues que la gente aprenda. Valore también a los diseñadores. Lo mismo diseñadores de moda que otro tipo de diseñadores. Es que después de ahí es donde se llega a los diseños que llevan ellas, a las prendas que llevan ellas. Y dar hincapié eso, que realmente merece la pena apostar por gente que es artista y que lucha todos los días, pues eso, por hacerse un hueco, como todos. Es un mundo complicado, ¿no, Marta? Sí, pero no creo que sea imposible, todo es difícil ahora mismo. Mucho trabajo. Sobre todo, lo que pasa es que yo tengo una capacidad para trabajar que, bueno, a veces me sorprendo. O sea, yo puedo estar horas trabajando y no darme cuenta, porque me gusta tanto lo que hago que es que no me doy cuenta. Claro, ayer la dije, Marta, descansa. Sí, pero no... Igualmente, digo, sí, yo descanso un poco más que tú. Es que no tengo el límite, o sea, puede ser las 12 de la noche y si estoy haciendo algo que quiero hacerlo y terminarlo y hacerlo bien, no paro. Entonces, claro, hay mucha gente que igual esa capacidad de trabajo no tiene, por eso esto luego no sale, ¿no? Pero, bueno, yo apuesto por mí, o sea, yo apuesto por mi trabajo, porque realmente me gusta y eso se nota. ¿Cuáles son tus objetivos a corto o medio plazo? Pues, bueno, voy a abrir una tienda online con mis productos ahora enseguida, después de vacaciones. Porque, bueno, yo he estado jugando a las redes sociales, a ver a lo que le gustaba a la gente, si yo subía mis trabajos, a ver lo que pensaba la gente y tal. ¿Has engañado a la gente también? He engañado a la gente pensando que mis productos eran reales, me han preguntado que dónde podían comprarlos y, claro, ha llegado un momento en el que yo no puedo ofrecer mis productos, pues porque no tengo igual dinero para invertir en producir a gran escala, pero no puedo, ¿no? Pero hay pequeñas cosas que sí puedo hacer y puedo empezar así, pues subiendo escalones y eso es lo que voy a hacer ahora. He estado jugando a ver si a la gente le gustaba, testeando un poco el mercado que tenía cerca y, bueno, pues es que ahora tengo bastantes seguidores y, bueno, he estado hablando con gente de marketing y tal, que me han dicho que yo he creado marca sin hacerlo, o sea, de una manera súper espontánea he creado una marca con un estilo. Pero porque también, Marta, tienes una personalidad bastante arraigada, tienes un estilo propio que al final, pues es eso, sin querer, simplemente tú ya tienes el estilo y no hace falta, siempre está bien que te ayude, pues eso, profesionales de marketing, de comunicación o lo que sea para tú también mover tu marca o como profesional, pero es que ella ya lo llevaba, ¿sabes? No necesita ese empujón que diga, bueno, ¿y tú qué necesitas? Al final le ha salido solo lo del triángulo. Ha salido todo, ha sido súper espontáneo, muy natural y yo creo que además eso a la gente le sorprende mucho y creo que es lo que gana al final mucha importancia. Sí. ¿Por qué Berta ha hecho hincapié en eso de que has estado engañando a la gente? Sí, porque en casa dirá, ¿qué es eso de que has estado engañando? Pues es que yo, claro, como no tengo dinero para invertir en hacer prendas o una pequeña colección o algo, todas mis colecciones yo quiero que parezcan de verdad. Entonces yo hago fotos con ropa blanca, me hago fotos a mí o a mis amigas o a mis familiares y sobre esas fotos creo montajes con los estampados. Bueno, como lo que hemos visto hace un rato. Igual, lo que pasa es que ya lo hemos dicho, para que vean el ejemplo de su trabajo, porque podríamos haber dicho, bueno, desde el principio no haber dicho nada, que es diseñador de estampados, pero tampoco hubiesen entendido todo el proceso. Claro. Entonces, claro, que se vea que ella engaña a la gente que, por ejemplo, tiene su, es Marta, nueve, ¿verdad? Vale, lo pueden ver y es, ella iba entera vestida de blanco, bueno, no, estoy contándolo al revés. Ella subió una foto con un estampado, pero ella iba vestida de blanco. Entonces todo el mundo le decía, la quiero, lo quiero, tal, quiero hacerme, ¿dónde puedo comprarlo? Claro. Entonces fue como de, no, no, a ver, chicos, a ver, no es algo que esté impreso, sino que es un montaje que ella iba vestida de blanco. Entonces, de ahí, todo lo que hemos hecho, que también hemos hecho montajes, eran todas las prendas en blanco, simplemente se ha incrustado, se ha puesto el estampado. Sí, entonces eso, pues me he hecho, me he estado haciendo fotos a mí y luego haciendo montajes y la gente pensaba que eran de verdad y, bueno, pues he tenido que, no sé, con un poco… Incluso me engañó a mí en una, me engañó a mí también y yo… He tenido que desmentirlo, ¿sabes? De decir, a ver, que no es cierto, o sea, que yo no, todavía no he podido invertir, así que lo que veis es mentira, lo siento. Bueno, es mentira dentro de un contexto más o menos relativo. A ver, a mí me viene muy bien este tipo de montajes porque a la hora de entregar un dosier para una subvención o lo que vaya a hacer en el futuro, ¿sabes? Es como ya tienes el producto final, si es que ya sabes lo que quieres hacer. Más claro no me lo puedes poner, ¿no? Es casi real. Entonces eso es lo que está muy bien. Bueno, pues vamos a recordar la web donde te pueden seguir, Marta, o a través de las redes. Bueno, mi página web es tresubesdoblesmartanuevezquerro.com y tengo Facebook también con el mismo nombre, Marta Nuevez Querro, e Instagram, que es donde más publicaciones hago, que es también arroba martanuevezquerro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por haber explicado esta profesión tan desconocida y ojalá que tengas mucha suerte y veamos pronto los diseños en la calle. Berta, muchísimas gracias, nos vemos en un par de semanas y a ustedes gracias también por acompañarnos una jornada más. Mañana les esperamos de nuevo aquí a partir de las doce y media.